La la la, la la, la la la, la 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 Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Ya amasé la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troazo y un señor, algo poeta y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troazo y un señor y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las peruanas, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas no las olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas no las olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troazo y español, algo poeta y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troazo y un señor y casi fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troazo y un señor, algo poeta y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troazo y soy un señor Gracias Gracias Gracias